¡Hola amigos! Aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8 al PRI por el rey maldito. Y nada, hoy nos toca otro dragón, el dragón más difícil, el dragón Azabache. Este dragón tiene 999 de defensa, ¿qué significa eso? Que, bueno mira, vamos a hacer... bueno vamos a atacar normal y después volveremos a comenzar. Tiene 3 ataques cada uno, ¿de acuerdo? Es súper rápido, tiene efectos brillantes, ¿de acuerdo? Que nos pueden deslumbrar. Y ahora vais a ver, ataca 3 veces con 200 y pico de vida cada golpe. Y como veis no le afectamos o le quitamos eso, 13, eso de vida, ¿vale? Imaginad lo difícil y complicado que es este jefe. Lo que vamos a hacer es con Yangus, es defendernos a tope con este jefe y con Yangus hacerle el ataque ejecutor, ¿vale? Es la única forma de matarlo. Este bicho tiene poca vida, menos de 2000 me parece, pero es la única manera, ¿vale? Bueno, con sword... vamos a defendernos con sword, ¿vale? Que está poca vida de la última batalla. Y vamos a hacer con Yangus... eso, siempre ataque ejecutor, ¿vale? Jessica va a hacer aceleración y Angelo también va a utilizar si eso... Bueno, vamos a hacer aceleración... Va a utilizar si eso la pandereta de tensión todo el rato, ¿vale? Es que ataca muy rápido, tío. Nota que es al mismo. Vale. 260 de vida, como veis. Buah, chaval. Vale, no pasa nada. Ahora espero que seamos un poco más rápidos que él, porque como veis... Este bicho es rapidísimo. ¡Aaah! No pasa nada. En este... Bueno, en esta batalla lo que pasa es que vamos a utilizar mucha magia. Recomiendo, ¿vale? Tener por lo menos un par de elixires délficos. Yo lo tengo con sword, como habéis visto. Te recupera todo el PM de un aliado. Y más que nada eso, un par o tres, ¿vale? En cada amigo. Vamos a hacer una omnicuración. Yangus, otro ataque ejecutor. Jessica ya ha hecho la aceleración. No vamos a debilitarlo, ¿vale? Así que vamos a intentar... Jo, en esta no sé qué hacer, casi nada. No se puede hacer mucho. Vamos a mentalizarla. Bueno, sí, vamos a mentalizarla. Y Angelo siempre va a utilizar la pandereta de tensión. No utilizo la drago estocada al 100. Ahora veréis por qué. ¿Vale? Por favor, ataca antes. Bien. Bien, 300 y pico. Es lo máximo que podemos atacarle. Os lo juro. Es lo máximo que podemos quitarle. Ahora vamos a hacer un multifortalecimiento. Esquiva, por favor. Por favor. ¡Ala, tío! Esquiva. Dios, es que con dos ataques mata a uno. Menos mal que lo ha hecho muy repartido, porque con dos ataques es que mata a uno. Ahora nos subiremos la defensa y seguramente aguantemos los ataques con bastante gente. Vale. Ataque ejecutor. Nos ha salido muy bien la jugada. Muy, muy bien. Vale. Jessica, vamos a estar mucho tiempo... Vale. Multifortalecimiento. Perfecto. Vamos a estar mucho tiempo utilizando la aceleración, porque no queremos que se nos acabe. Si se nos acaba multifortalecimiento, estamos muy jodidos. Creo que este bicho no puede hacer la barrera de hielo. Si la hace es que es demasiado chetado. ¡Ah, tío! ¡Yangus! Vale. ¡No! Bueno, por lo menos no lo ha dado Yangus, que es el único que me preocupa que le dé. Esta es una batalla muy, 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 muy larga. Vale. Bien, lo defiende, lo defiende. Perfecto. Vamos a hacer ahora una maxicuración con Angelo para no gastar toda la vida del héroe. El PM, lo siento. Y bueno, vamos a ponernos la matadragones, pero aquí, como digo, no nos va a utilizar mucho. No nos va a seguir mucho. Voy a enseñaros lo que va a quitar. A ver. Yangus, ataque ejecutor. Jessica, mira. Es que no creo que doble potencia le afecte a Yangus con un ataque fuerte. Pero bueno, podemos... Podemos... Bueno, podemos intentarlo. Es que, como veis, no quita nada. Además, tenía, creo que 20 de tensión. Seguramente podemos hacer algo, pero la mejor opción es con Yangus hacer todo el rato golpe ejecutor. Sí, porque ataca el 50% de las veces y hiere bastante. Otra vez, tío. ¡Joder, qué suerte, tío! Vale, perfecto. Puedo aguantar dos golpes. Pero tres ya no. Tres es que si me da tres golpes es para matarlo. ¡Uh! Atacado dos veces solo. Perfecto. Pues vamos a utilizar otra maxicuración. Vamos a mentalizarnos con Sword a ver si al nivel 100 y con doble potencia puedo hacer algo. Pero también, como habéis visto, hemos dado con Yangus el ataque ejecutor en doble potencia y ha sacado lo mismo. Eso es una putadilla, la verdad. Vale. Vamos de aquí. Maxicuración. Con Angelo a Sword. ¡Bien! Al tope de nuevo. A ver si mentalizándonos sirve para algo. ¡Bien! Ese 50%. ¡Guapo, guapo! Seguramente con seis o siete golpes de estos o ocho podamos matarle. ¡Dios, tío! ¡Es que es... ¡Qué heavy! ¡No me joda! Ahora ya le ha pegado a Yangus. Hijo de puta, tío. Es muy hijo de perra este bicho, en serio. Me pone un poco nervioso. Es que no va a dar ni una ya con el golpe ejecutor. Es que creo que la habilidad... A ver, ¿dónde estaba? Intervención divina, danza... Hostia, tío, ¿dónde estaba? Reactivación no afecta. Bueno, seguramente... Sí, a Jessica. Vamos a hacerla para Jessica, ¿vale? Por lo menos se despierta. Pero bueno, dentro de lo que cabe lo estamos haciendo bastante, bastante bien. ¡Oh! Hostia, pues a lo mejor no afecta. A lo mejor no afecta. No baja más la... El acierto. Esto, tío. ¿Otra vez a Jessica, tío? ¿Qué tienes contra Jessica, tronco? ¿Qué pasa? ¿Quieres llevarte la dormida a algún sitio... A algún sitio escondido, eh? ¿Perra? Vale, nada. Mentalizar otra vez. Ejecutor... No, 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 no. He hecho más aseguración. ¿Qué mentalizar y qué huevos? Vale, pues otra vez a reactivación. Perfecto. Lo bueno es que ya podemos mantenernos con dos golpes. Vamos a hacer otra vez ahora una aceleración. ¡Qué bien jodido, Yangus! ¡Qué bien jodido, Yangus! ¡Qué joder! ¿Otra vez? ¡Uy! Bueno, no pasa nada. No os puede matar. Lluvia y Meteoros. ¿Cómo mola? Mola bastante. Quita poco. Perfecto. Vale. Voy a hacer una omnicuración que ya ves tú. Otro ejecutor. Y doble potencia. Nos faltan. Bien, porque están ya... Vale, vale, vale. Bueno, como digo, aceleración. Oh yeah. To the fuck. Y Angelo... Mira, vamos a utilizar la pandereta. A ver si es más rápido Angelo. Yo creo que sí que es más rápido Angelo. Muy bien. Y ahora Jessica hace una aceleración un poco más potente. Eso es. Creo que la aceleración durante 7 y 10 turnos. Así que vamos a hacer una ya. ¿Otra lluvia de Meteoros? ¿Qué tal ahora con los pedrolos del cielo? Oh Dios. ¡Boom! Por lo menos no puedo hacer críticos ni nada por el estilo. Atacar 3 veces le encanta al parecer. ¡Dios! Bueno, no pasa nada, tío. He acertado 4 seguidos o 3. No está nada, nada mal. A ver. Otro Omni. Oh, con una multi. Con Angelo al 5 podemos aguantar. Yo creo que sí. No, yo creo que no. Yo no me la juego. Omni curación. Tenemos mucho PM. Y Jessica... ¿Qué hago con Jessica? ¿Hago un rebote o algo? Es que no sé. No sé si la lluvia de Meteoros se puede hacer con rebote. Mira, voy a probar de habilitación. Es que pues por hacer algo, porque ya ves tú. Vale, y Angelo... Intentamos subir un poco. O vamos a utilizar la bandereta. Vamos a utilizar la bandereta. Y a ver si podemos ahora estar un poco más tranquilos. Y darle esta. Que nada, resultará afectado a uno que tiene 900 de defensa. Y ya está, amigos y amigas. Es un poco jodido este monstruo. Porque por eso, porque no le quitas vida. Esta es la única, ¿de acuerdo? La única forma de matarlo. Si tienes, como digo, con el héroe ataque relámpago. Con la lanza, que tiene el mismo efecto con Yangus. Con la hacha de Yangus. Que el efecto ejecutor lo vas a matar mucho más rápido, ¿vale? Y este jefe es bastante más fácil. Bueno, experiencia... ¿No me da una simiente, hijo de perra? Creo que tiene porcentaje. ¡Uh, yeah! Otro reward. Ah, mierda, mierda. Ha dicho el pote. No quiero el pote. Vale, el yelmo dragobiano. ¡Yep! Se me ha apagado la esta. Es que me cago en Dios. Vale. Se me ha apagado la pantalla del ordenador. Por estar mucho tiempo parado. Qué cosa más rara, ¿no? Vale, perfecto. Un yelmo dragobiano que nos guardamos en la bolsa. Y seguro que tiene alguna habilidad secundaria. Vale, nos queda una prueba, como veis. Y solo nos queda desbloquear la mejor... Bueno, la evolución del pote de alquimia. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer en el siguiente episodio. A partir del siguiente episodio habrá sorpresa. Ya lo veréis, ya. ¡Adiós, amigos! Los veremos en la otra vida. Y los manda por un precipicio. Vale. Vamos a ver el casco. Vamos a dejar de flipar un rato. Y es este. 50 de defensa. De defensa muy buen casco, ¿vale? Legendario concebido a premio por completarlas. Vamos a ponérselo. Aunque nos baja la defensa, tiene habilidades secundarias espectaculares. Y una cosa espectacular también. Muy chula. Ahora vais a ver que si tienes la armadura dragobiana y el yelmo dragobiano, al héroe le pasará algo, algo distinto. Y bueno, también vamos a cambiarle el yelmo. A ver, ¿por cuál? Yangus tiene un buen yelmo. Él tiene un poco peor. Hostia, pero está bien también. Joder. Sí estamos jodidos. La verdad, tienen muy buenos yelmos. Vamos a ponerse la... No. Vamos a ponerse la Yangus. Que tenga él el equipo... Dios, tiene un huevo de defensa Yangus. Por el amor of the Lord. Vale, perfecto. Es que tienen muy poca defensa estos. Jessica, voy a hacerle... Voy a hacerle el corpiño divino. ¿De acuerdo? Que es con corpiño descarado y vestido reluciente. O deslumbrante. Vestido deslumbrante, ¿vale? Se lo pondré si eso en el siguiente capítulo. Y creo que puedo hacer un par de cosas más. Pero ahora mismo no me sale. Así que nada, espero que os haya gustado este. Dale a like, favorito, suscribiros. Y en el siguiente capítulo nos tocará otro dragón aún más poderoso. Seguramente el que más me gusta. Pero es muy poderoso. ¡Ah! Mirad el héroe. ¡Madre mía, chaval! Es que es muy guapo, tío. Es muy guapo, tío. Y con la espada... Hostia, la mata a dragones es demasiado, tío. Es que es demasiado, no me jodas. Mira, voy a ponerme el sable, que es el equipo final. ¿Vale? ¿Dónde está? Mira, creo que lo guardaba por aquí. Mi sable, tío. Mi sable dragobiano. De las pruebas. ¿Dónde está, chaval? A ver... Esto es lo más raro que he visto nunca. ¿Dónde está mi sable? ¿Ah? ¿Por qué no tengo mi sable de las pruebas dragobianas? ¿No lo he cogido? ¡Qué raro! ¡Ah! Claro. Estaba haciendo... Estaba haciendo el sable. Bueno, estaba haciéndolo, ¿vale? Ya os lo enseñaré en el próximo episodio. Venga. ¡Hasta luego!